Sí, acaba de comenzar, recién terminó la inauguración y bueno, empezamos con los primeros partidos. Bueno, mucho trabajo. Sí, bastante, gracias a Dios, pero bueno, para mientras que salga todo bien y la gente te quede conforme. Bueno, mucha gente y la gente toda muy contenta, ¿eh? Sí, es un torneo lindo para los chicos, para los papás, para que disfruten de sus hijos, vean el trabajo que hacen durante todo el año. Y bueno, es duro, hay que trabajar sin descansar, pero bueno, a nosotros nos gusta, estamos para eso, nos brindamos en el club para esas cosas y bueno, esperemos que salga todo bien, que el tiempo nos acompañe y va a ser una linda semana. Bueno, el tiempo acompañó, ¿eh? Porque parecía que se venía la tormenta y sin embargo está buenísimo. Sí, estábamos controlando eso y veíamos para hoy lunes que se venía una tormenta fuerte, pero por suerte la semana se fue cortando y bueno, se espera una pequeña lluvia mañana a la mañana, a lo mejor algo, pero llovizna, nada, preocupante, así que vamos a tener una semana tranquila. Bueno, una llovizna que a lo mejor ayuda también al césped, ¿no? Sí, 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 por suerte la cancha está hermosa y quedó todo lindo y todo bien preparadito para darle el mejor arranque al torneo. Bueno, como joven, ¿cómo ves estos torneos? No, estos torneos son espectaculares, a nosotros nos gusta jugar acá, salir a las ciudades vecinas, visitar, que nos visiten, porque vemos muchos chicos, muchos padres, todos contentos y es lo que nos gusta. ¿Se hacen amigos después en los torneos? Sí, sí, todos los nenes terminan en la cantina juntos, comiendo un choripán, una coca, lo que sea, todos juntos y los profes también, nos hacemos amigos, así que eso es lo lindo también. Bueno, ¿qué actividad realizás dentro del campo? Yo soy el coordinador de fútbol infantil del Club Ford. Bueno, como coordinador estuvimos hablando con algunos nenes y están súper enganchados con el fútbol. Sí, 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 por suerte tenemos más de 180 chicos durante todo el año y bueno, esperamos sumar más este verano y seguir con las actividades que el año pasado nos fue bastante bien. La importancia que tiene, ¿no? Vos como coordinador, de que el chico venga a jugar fútbol, que se enganche, que deje un poco la play. Sí, sí, es fundamental el deporte hoy en día para sacar a los chicos un poco de la casa, de la play, como vos decís, y también un poco de la calle. Bueno, nosotros les agradecemos, los felicitamos por este torneo y los vamos a estar acompañando, por supuesto, gracias. Siempre a sus órdenes, para como quieran.